Cristina Torrego, pretenciosa y jovencita Ascas y miro con el exagero, Ascas y miro con el exagero Jovencita, continúa Raiko Kulich con patrona Raiko Kulich con patrona Jovencita, con la índida, con la índida Jovencita, continúa Jezi Oguera con el embrujo Jovencita, loco. Loco. GoBrucho. Jovencita ... Jovencita, Jovencita ¡Gracias!